¡Avonos mejores! ¡Avonos con el Jalea, versión Orteña, compa Romero! ¡Que suena el primer rango, compa! ¡Compasito! Me quisiera presentar Pero ya no estoy presente Solo les puedo contar Porque me fui de repente Y el caso es que yo moría Dale cantidad de fuente Y como suele pasar Que hay en el ojo de la gente Empezamos a batear Uno tras otro en los fuentes Año ya me es sin parar Me hice de muy buenos clientes No me daba la gran vida Pero correte el billete Y me iba a despabilar Palazate más con mi gente Mi avioneta pa' volar Y pa' mover los paquetes México y su capital Norte, sureste y oeste Ya tenía armada mi línea Trabajaba independiente Y me iba a despabilar Palazate más con mi gente Yo era de champa y no más Nunca me jugué Nunca me jugué al valiente Siempre me di a respetar Con toditita la gente Supo el que me conocía Que no me pones de corriente Y si alguien pudiera ayudar Fue con el corazón alegre Hoy nos miramos carnal Ahora te quedas al frente Por aire, por aire, por tierra y mar Sigue mandando los fletes Ay, te encargo a mi familia Quiero que estés al pendiente Nada les puede faltar Como cuando estuve prevente Y ahora volé más allá De lo que volé otras veces Ya me topé con mi atán Y no me esperaba el jefe Ni modos así en la vida Y así me toco la suerte Ya me voy a retirar Así quedamos bien pendientes